Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de el sedán conceptual de Lamborghini, el Lamborghini Stocky, como dice aquí el título, hora de empuñar la espada. Bueno, como sabemos luego del éxito de su SUV Urus, Lamborghini emprende un nuevo viaje al pasado para rescatar otro modelo concept exitoso, el cual era un 4 plazas inspirado en el modelo espada y bueno, hablemos de aquello. Bueno, ya se lo adelantó anteriormente en esta misma página, Canandriver ES, como sabemos la marca automotriz con cuartel general domiciliado en Santa Cata, Boloñese, vive de unos momentos más convulsos de su historia y luego del éxito de su todoterreno deportivo Lamborghini Urus, va a volcar los esfuerzos en un coche casi tan ambicioso como este, el cual es un sedan coupé que quiere posicionarse como lo más radical del momento y por supuesto poseerá una mecánica electrificada. Hay que recordar que allá por el año 1008, la firma automotriz italiana presentó un prototipo con esta característica llamado Lamborghini Stocky, un nombre que bien podría ser el modelo definitivo, sobre todo si se tiene en cuenta que esto fue lo que sucedió con su 4x4 Urus, presentado unos 4 años después y con el que ahora la compañía con cuartel general domiciliado en Santa Cata, Boloñese, quiere duplicar su volumen de ventas para esta época. Bueno, según se lee hoy en la publicación inglesa Autocar, cuyo enlace se encuentra aquí, este proyecto está ahora más vivo que nunca cuando la automotriz del Toro piensa en ofrecer una línea de modelos utilizables para el día a día, que compaginen a sus coches deportivos de pura cepa. Así confirmó el mismísimo CEO de la marca Lamborghini, Stefan Wilkeman, cuyas declaraciones son estas. Los tiempos están cambiando, están entrando nuevas generaciones, tenemos que dividir la marca en dos tipos de coches, para los superdeportivos como el Huracán y el Aventador, queremos mantener vivos los motores de combustión interna el mayor tiempo posible y en el lado del conductor diario con el Urus y el nuevo cuarto modelo. Tenemos que hacer un trabajo sobresaliente como lo hemos hecho con el Urus, que a primera vista no es un Lamborghini para aquellos que están acostumbrados a mirar al Huracán y al Aventador, pero no siempre nos centramos en los superdeportivos, teníamos coches GT, coches 2x2 como el Espada y teníamos el LM002, entonces como empresa también hicimos muchas cosas diferentes. Bueno, de las mismísimas palabras de Wilkeman, se deduce también que Lamborghini aprovechará la plataforma de algún modelo reciente del grupo Volkswagen, aunque modificada con algunos componentes con fibra de carbono para ofrecer mayor rigidez y ligereza, para llevar a cabo un coche con cuatro plazas que evoque al modelo Espada, igual que en su momento el Urus tuvo al LM002 como gran referente. Bueno, esto con esto dicho continúa el mismísimo mandatario de la marca automotriz del Toro, las cuales son estas. Trabajamos juntos en plataformas, pero estamos tratando de ver qué es específico para Lamborghini. Somos parte del grupo, por lo que también somos parte del desarrollo de la plataforma y por otro lado tenemos que elegir la que mejor se ajuste en términos de costo y calidad. Bueno, una marca como Lamborghini debe tener raíces sólidas y debe envasarse en la historia de la marca. Eso es lo que dijo Wilkeman, de modo que sea un nuevo modelo estoque, Asterion o Espada directamente. Lo que está claro es que la Lamborghini recuperó a uno de sus proyectos más ambiciosos y lo ha hecho más de una década después de avanzar en forma de concept car un coche de esta clase. Sin duda, el tipo de mecánicas electrificadas que podría incorporar este vehículo van a ser clave para saber si la base que toma sea de los coches Porsche Panamera o Bentley Continental o si directamente se va a heredar de los Audi, Tron GT y Porsche Taycan para ser un vehículo con emisiones cero. Y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.